Música Magacho, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos por la cascada ¿Una cascada? Sí, porque una cascada nosotros hicimos ¿Ustedes hicieron una cascada? Sí No creo Ven con nosotros ¿Ustedes hicieron una cascada? Sí Una cascada nosotros somos Bueno mi gente, estamos aquí en medio de la selva En la sierra ecuatoriana Justamente un lugar de cuenca Los chicos dicen que han hecho una cascada Así que vamos a ver esa cascada ¿Qué tal? Ayúdenme a bajar por favor Espérate, yo bajo tranquilo Vamos Vamos a ver qué cascada han hecho los chicos Se tiene paisaje bonito Va despacio Miren El paisaje Y vamos a ver esa cascada que han hecho mis pequeños actores Vamos en camino A ver esa cascada ¿Qué cosa? Un hongo de Free Fire, mira Un hongo de Free Fire A ver A ver, vamos a ver ese hongo de Free Fire Ahí hay otro, ahí hay otro Ahí hay pequeños Ah, un honguito de Free Fire Mira, aquí yo arranqué uno No, no, no lo cojas Que eso puede Envenenarte Envenenarte Son honguitos para recuperar vida Vamos a ver En busca Del tesoro La selva Ahí hay renacuado Ahí hay un hueco Cuidado Chile Pasa, pasa, pasa Pasa Hicieron cemento Hicieron cemento Una tierra Así Wow, hicieron cementito Muestra eso a la cámara, Magacha Mira, así Hicimos con agua Hicieron cemento Las he hecho bien Traerlas al campo Ustedes Sarigüeya Vemos como Han creado el cemento Ya fue la que la creé Con la escuela Ah Ya, pero por qué No Por qué no hacen un castillo Con ese cemento No, es que me gusta Porque es todo Es porque te hace La piel suavecita Ah, es que es Como barro Eso se ponen en la cara Y en la cara En la cara Se ponen las mujeres Pónganse todos en la cara Para que No, pues si no Magacha Se tienen que poner Así despacito Hacer mascarilla Eso Como está haciendo Magacho No Eso es bueno para la piel Las mujeres se ponen En la piel Pónganse Todos pónganse Esto es agua de Esto es agua de Agua de naturaleza Van a ver que después Bien Magacho Después que No Yo no Yo no No es que yo Yo estoy grabando No, en serio Bien Porque Vas a ver Deja que se te seque Deja ver Sarigüeya La mano se me pusieron Eso Vas a ver Ahora que se te seque Te lavas Y tu piel queda suavecita Como la de un bebé Eso Magacho Si me acuerdas En serio Eso es barro Eso es lo que se ponían Antes Los antepasados Mira ese Sarigüeya Mira ese Sarigüeya Mira Ese Sarigüeya Tiene mucho en la ceja Esto es barro Barro Está preparado por nosotros Si por eso Es el barro Que sale de la naturaleza A ver Pónganse en bien Pónganse en bien Muy bien en esto Ay mi cara No la siento Está con solo me he hecho aquí Eso tengo que un poco De perro Esa Ahí Dejan que se seque Y van a ver Como la piel Le queda suavecita No porque Porque es semente Y se nos paga en la cara Es que eso no es semente Ese es barro Si Esto se me puso en la piel Esto es lodo No es barro Es barro Es barro caramba Nosotros lo hicimos Por eso es barro Nosotros lo hicimos Y tu Tu no te echaste Ya te levaste la cara Magacho Si Mi pelo también está suavecita Te echaste en la pierna Y en la cara Y como la sientes Y en la mano también me eché Está suavecita la piel Si mi cara también Viste Eso hace Este El barro Ahí ya los chicos Esa es la cacada Que hicieron chicos Si Que bacán A ver muestren Como Quien fue la idea Mía De magacho Mira este resto Hoy no tienen frío El agua aquí es helada Está tibia Está tibia Verdad Yo me meto sin parro No me meto Mire El agua está fría Mire A ver tírate chile guoca Vese chile guoca Tírate sari Esa A ver magacho Tírate Miren todo El paisaje Vinimos con mis pequeños actores Al campo Al campo A ver tírate chile guoca A ver tírate chile guoca A ver tírate chile guoca El agua es heladita hoy El agua es heladita hoy A ver tírate chile guoca No que eres loco No 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 a mí no a mí no A ver magacho despídete ¿Qué estás haciendo magacho? ¿Qué estás haciendo magacho? ¡Ah ya! ¡Chile guoca! ¿Chilenita? Magacho ¿Qué estás haciendo? No No le tires pie Le tiraste tierra magacho Él te tiró agua Hay que molar esto Puedes hacerle tanto que no molé Ya pe chile guoca ¿Te gusta magacho? No Ok Ahí la cascada De mis pequeños actores ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!